El género regional mexicano se ha visto ensombrecido a través del tiempo por algunos crímenes perpetrados contra figuras de la escena. Balaceras, ajustes de cuentas y otros sanguinarios sucesos aún sin esclarecerse han cobrado las vidas de figuras destacadas y otras emergentes como Trigo Figueroa, Chalino Sánchez y Valentín Elizalde. Fue en 2007 cuando un brutal asesinato conmocionó al público por las implicancias de sus escenarios, ya que la cantante Zayda Peña Arjona, de entonces 26 años de edad y con una prometedora carrera en la música, fue liquidada a balazos en la habitación del hospital donde se recuperaba de otra balacera. Para entender esta bifurcación de su vida, es necesario ir al inicio de todo. Zayda Peña Arjona nació un 5 de marzo de 1981 en Matamoros, México. Su madre, Blanca Arjona, la tuvo de adolescente con un hombre que tenía otra familia, por lo que fue criada por sus abuelos maternos para que Blanca pudiera terminar sus estudios. La madre de Zayda fue abogada y trabajó en el Ministerio Público de México por muchos años. Todo tomó otro camino cuando su abuela falleció, cuando ella tenía tan solo 3 años. Desde ese momento su abuelo pasó a ser una figura paterna para la cantante, aunque de vez en cuando frecuentaba a su padre biológico. Cuando Zayda cumplió 13 años, su madre se volvió a casar y tuvo un hermano. Desde chica le gustaba la música. Jugaba con sus amigos y primos a cantar y tener una banda de música. A los 16 años se incorporó a la ronda femenina de Matamoros, donde se destacó por su voz y carisma, y allí conoció a Lupe Esparza, el vocalista del grupo Bronco, quien la apadrinó e impulsó su carrera artística. En 1997 apareció su primer disco de balada romántica, llamado Enamorada, que fue grabado de manera independiente. Siguiendo el consejo de Esparza, se unió a otros talentosos músicos del género regional mexicano para crear la agrupación Zayda y los Culpables, con la que tuvo mucho éxito y popularidad en el norte de México y en las ciudades al sur de Estados Unidos. Fue entonces que firmaron con la disquera Musart. Sus temas como Enamorada o Amor ilegal se hicieron muy populares en Estados Unidos y en otros países. Zayda cantó también canciones como Lo quiero a morir y De contrabando, que años después los hiciera famosos Jenny Rivera. Zayda no aceptaba cantar con playback y tampoco cantar temas de artistas que no se acoplaran a su estilo. No quiso proyectar una imagen sexy, ya que ella decía que vendía su voz y no necesitaba mostrar nada más. Fue tanto el éxito de la agrupación que llegaban a tener tres presentaciones diarias. Se la pasaban casi todos los días en carreteras y diferentes ciudades. Así sucedió que la mala alimentación por exceso de trabajo le provocó a Zayda problemas gastrointestinales que la hicieron detener su carrera. Al mismo tiempo que a su abuelo le había dado un derrame cerebral y ella se dedicó a cuidarlo dejando todo por él. Después de alejarse un tiempo de la música, la cantante puso un negocio de karaoke que finalmente cerró y además tenía un spa en la ciudad de Matamoros. Zayda tenía planes para el año 2007. Uno de ellos era volver a la música nuevamente. Pero lamentablemente, sus sueños se verían truncados el 30 de noviembre de 2007, cuando asistió a un concierto de Alejandra Guzmán con una amiga, Ana Berta González. Al salir del concierto, se dirigieron al motel Mónaco y minutos después, unos hombres entraron a la habitación y les dispararon a quemarropa. Nadie sabe realmente cómo sucedieron las cosas esa noche. Lo cierto es que en el Hotel Mónaco, ubicado sobre la avenida Rigo Tobar, la habitación número 11 fue el escenario de un crimen dantesco. De acuerdo a los primeros informes, al filo de las 23.55 horas, la policía recibió una llamada donde se informaba que se encontraban dos personas, al parecer ya sin signos vitales, en el Hotel Mónaco. Las autoridades encontraron a Ana Berta González, la íntima amiga de Zayda Peña, que presentaba un impacto de bala en el cuello, y a Leonardo Sánchez, un empleado del motel con un balazo en el cráneo, y a Zayda Peña Arjona, herida de gravedad, que presentaba un impacto de bala que le entró por la espalda y le salió por la barbilla. Testigos señalaron que alrededor de las 11 de la noche, un vehículo Chevrolet Zafira, modelo 2006, color cereza, hizo su llegada al lugar, y tras pagar por el uso de la habitación, se estacionó frente a la cabaña 11. Este vehículo era propiedad de Zayda y la persona que pagó fue Ana Berta. Desde la habitación, media hora más tarde, llamaron a la recepción y pidieron unas botellas de agua mineral. Eso fue lo que llevó al empleado Leonardo Sánchez a encontrar la muerte. Los trabajadores del motel manifestaron que después un vehículo a alta velocidad entró al motel y que momentos más tardes se escuchó una discusión, ruidos y disparos que provenían de la habitación. Fue después de oír seis detonaciones de arma de fuego que el gerente en turno llamó a la policía de Matamoros. La cantante fue atendida en la misma habitación, pero luego fue trasladada al hospital Alfredo Pumarejo de Matamoros para ser intervenida quirúrgicamente. Una enfermera dijo por entonces que había tenido suerte de que no hubiera tocado ninguna de las arterias principales, pero que la hemorragia era muy fuerte y también había perdido parte de su dentadura. Las autoridades buscaron a la madre de Zayda, Blanca Aidea Arjona, en su domicilio para notificarla. Ella, que se había desempeñado por 20 años como agente del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia Estatal, estaba acostumbrada a esta clase de situaciones, pero nada la había preparado para esta pesadilla. Poco antes de las seis de la mañana del sábado primero de diciembre de 2007, mientras Zayda se encontraba en la sala de terapia intensiva del Hospital de Matamoros, un misterioso sujeto se internó en ese nosocomio. Era parte de un escuadrón que se introdujo en las instalaciones del centro de salud e iba armado con una pistola tipo escuadra. Se acercó hasta el área de terapia intensiva y, sin hacer ruido, le apuntó a Zayda y la remató a balazos, quien murió en el acto ante la mirada aterrada de doctores y enfermeras que atendían a otros pacientes. Los guardias de seguridad no pudieron hacer nada para evitarlo. La llamada de alarma movilizó a los cuerpos policíacos, pero 15 minutos más tarde, en las cercanías del Puente Internacional Puerta México, la policía municipal reportó un vehículo abandonado en el que presuntamente huyó el asesino. La policía ministerial encontró en el interior de la SUV Dodge Intrepid, con placas de Texas, un arma de fuego calibre 380 sin huellas. De acuerdo a los datos proporcionados por los empleados del motel, las características del auto que entró a toda velocidad coinciden con el encontrado abandonado en el Puente Internacional. En la policía ministerial del Estado se informó que buscaban a un hombre, pareja sentimental de Ana Berta González, de origen méxico-texano, cuya identidad nunca se hizo pública y presuntamente el agresor había enfurecido por el supuesto romance con la cantante y atentó contra la vida de Zayda. Por esta razón, la policía sostuvo la teoría de un crimen pasional. Este supuesto romance entre las dos chicas levantó especulaciones en los medios acerca de la orientación sexual de Zayda, cuyas letras de sus canciones eran algunas en cierto sentido ambiguas respecto al rechazo social y al amor no correspondido. Según lo dicho por su madre a TV Azteca, Zayda nunca le había hablado al respecto sobre su orientación sexual. Entre los años 1998 y 2006, Zayda y los culpables grabaron nueve producciones discográficas. Sin embargo, en su vida personal, Zayda se sentía muy sola y en sus entrevistas hablaba al respecto de un modo indirecto. Algunos aseguran que la razón por la que Zayda no encontraba una relación sentimental que la hiciera sentir plena era porque no se sentía cómoda con los hombres que la pretendían. Las letras de sus canciones siempre eran sutiles y ambiguas al respecto del amor no correspondido. Esto llevó a especular a los medios sobre su sexualidad. En un momento se especuló que el presunto autor intelectual de la muerte de la cantante era miembro del Cártel del Golfo, por lo que sería muy difícil precisar su localización. Por su parte, Blanca Aide, la madre de Zayda, se rehusó a aceptar que el móvil fuera pasional y presentó la teoría de que el crimen había sido perpetrado por miembros de un cártel del narcotráfico, pero para vengarse directamente de ella, alegando que, a lo largo de sus 20 años de trayectoria dentro de la Procuraduría Estatal, había mandado a prisión a numerosos miembros de la organización. Pero, ¿quiénes eran ellos? El Cártel del Golfo es un cártel de drogas ubicado en el país de México, aunque en sus comienzos la actividad principal de la organización era el contrabando de licores a Estados Unidos durante la época de la prohibición en este país en los años 30. Su base de operaciones se encuentra en Heroica, Matamoros, Tamaulipas. La organización siempre fue conocida por intimidar a los cárteles contrarios y ser particularmente violenta. Se destacaba por utilizar a menores como sicarios y para cargar cargamentos de droga exportada desde México, aunque muchos niños de apenas 13 años ya se habían vuelto narcotraficantes por la oportunidad que les brindaba el cártel. Este cártel es uno de los grupos criminales más antiguos y poderosos de México. Sin embargo, en los últimos años han perdido territorio e influencia frente a sus rivales. En su apogeo, su líder, Osiel Cárdenas Guillén, llegó a considerarse el capo más poderoso de Lamba y su brazo armado, los Zetas, la pandilla más temida del país. La relación entre la violencia y la música se ha visto plasmada desde hace algunas décadas con los llamados narco corridos. Estos suelen contar una historia o hazaña relacionada al mundo del narcotráfico. El primer narco corrido del que se tiene constancia data del año 1931, cuando se grabó una canción llamada El Pablote. El tema fue escrito por José Rosales y contaba la historia de cómo murió el narcotraficante chihuahuense Pablo González, apodado el Rey de la Morfina. Actualmente, muchos artistas, desde cantantes hasta actores, han sido vinculados con el crimen organizado. Tal vez por hacer presentaciones privadas o componer una canción para algún grupo en específico hasta por verse involucrados en atentados donde ellos fueron víctimas o los objetivos. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante mexicano más conocido por El Chapo, habría mandado a asesinar a un famoso cantante mexicano. El documento no especifica el nombre del cantante y solo amplía la orden de Ovidio a asesinar a informantes y otros narcotraficantes. Estas declaraciones reabrieron el tema de cantantes asesinados por el crimen organizado en ese país. ¿Recuerdan a otros cantantes que hayan pasado por la misma suerte? Hagamos un pequeño recorrido de la vida de alguno de ellos, quienes sufrieron trágicas muertes, posiblemente, en manos de narcotraficantes. Uno de ellos es Valentín Elizalde, más conocido como El Gallo de Oro. Elizalde fue asesinado en noviembre de 2006 cuando salía de una presentación en Reynosa, Tamaulipas. El cantante fue baleado a bordo de su camioneta junto a otras personas, a unas cuantas cuadras de donde se dio el concierto. La escena que las autoridades encontraron fueron 70 impactos de bala en los tres cuerpos en el interior del vehículo y el grueso calibre de las armas utilizadas aumentaba las sospechas de un supuesto ajuste de cuentas con el cantante. Las versiones policíacas apuntan a que el músico fue asesinado debido a que entonó la canción A mis enemigos, que es considerada como un mensaje de Joaquín el Chapo Guzmán. Otro triste caso es el de Sergio Gómez. Corría el año 2007 y el cantante estaba en su máximo apogeo, sonando prácticamente en todas las fiestas y bailes. Sergio Gómez era líder de la banda Capaz, una de las más populares de ese tiempo. Tristemente, esa fama no duraría mucho, ya que el 3 de diciembre de ese año, el cuerpo de Sergio Gómez fue encontrado en una carretera en Michoacán sin vida y con huellas de tortura luego de estar tres días secuestrado. En la madrugada del 1 de diciembre, el grupo salía de una presentación en el Estadio Morelos, en Morelia, Michoacán. Para retirarse del lugar, los miembros del grupo se dividieron en tres vehículos. Mientras iban por el camino, una camioneta interceptó la unidad donde viajaba Sergio Gómez, quien fue secuestrado por tres hombres armados junto a dos empresarios. La razón de este ataque había sido orquestada por la familia michoacana, luego de que dieran una presentación para la agrupación rival de los Zetas. Capaz, habría recibido amenazas de no presentarse en la entidad por parte del entonces líder de la familia, Nazario Moreno, alias El Chayo. El grupo no hizo caso a las amenazas y decidió presentarse de todos modos. El cantante Sergio Vega, el Shaka, como augurando su fatídico destino, confesó horas antes de su muerte que había reforzado su seguridad debido a la ola de violencia que vivían los cantantes gruperos, en especial los que cantaban narco corridos. Horas más tarde, el 26 de junio de 2010, el cantante fue asesinado por un grupo de sicarios que dispararon por lo menos en 30 ocasiones contra el Shaka en la caseta de la autopista México-Nogales cuando se dirigía a Sinaloa. Según los reportes, el cantante habría llamado a su entonces representante, Ana Luisa Gómez, para avisarle que lo venían persiguiendo. Ana Luisa confiesa que al principio no le creyó, ya que el cantante era muy bromista. Minutos después, pudo escuchar todo lo que sucedía, incluso los últimos dos disparos que posiblemente acabaron con la vida de Sergio Vega. La ex representante confiesa que fueron los peores 15 minutos de toda su vida. En enero del año 2013, los 20 integrantes de la banda de vallenato Combo Colombia fueron secuestrados mientras daban un evento privado en el estado de Nuevo León. Según los primeros reportes, entre los secuestrados se encontraban miembros de la banda y trabajadores de la agrupación, los cuales fueron privados de su libertad en una taberna llamada La Carreta. Días después, los integrantes de la agrupación fueron encontrados en un pozo abandonado de 70 centímetros de diámetro y 15 metros de profundidad. Los reportes de la policía apuntan a que un grupo de hombres armados ingresó al lugar donde se daba el concierto y desde el cual se llevaron a la fuerza a los músicos. Los secuestrados fueron trasladados en una camioneta hasta el rancho Las Estacas, cerca de la carretera Monterrey-Monclova, según los informes. Ahí fueron rematados con un tiro en la 100 y tirados uno a uno al pozo. Uno de los músicos logró escapar, se desconoce cómo, y pudo alertar a las autoridades del rancho y de dónde habían sido ejecutados sus compañeros. El motivo de esta ejecución se atribuye a un ajuste de cuentas entre cárteles rivales, aunque autoridades de Nuevo León apuntan a que no fue un ataque al azar y que los músicos eran los objetivos. Otra hipótesis cuenta que el cártel del Golfo lo hizo para alertar a las autoridades federales y ocasionar que la seguridad fuera mayor en esa zona, lo que equilibraría las fuerzas con los Zetas. Quedan otras historias de atentados y asesinatos de cantantes a manos del crimen organizado, como los ataques a Alfredo Olivas y su familia, la supuesta relación entre Juan Sebastián y el narcotráfico que habría terminado con el asesinato de dos de sus hijos, Javier Reyes, Luis Ronnie Mendoza, Alex Quintero o el mismo Chalino Sánchez. Algunas de ellas las hemos tratado en este canal y otras, si ustedes gustan, estarán investigadas a futuro. Dejen sus comentarios y los estaremos leyendo. Muchas de estas historias nunca han sido confirmadas en su totalidad y se mantienen como una leyenda negra de la música mexicana, como la terrible muerte que relatamos hoy aquí de Zayda Peña Arjona.